Esta mañana también en la conferencia de prensa habló el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que el uso de la fuerza debe invariablemente darse en el marco de la legalidad, pero dijo debe ser el uso de la fuerza, que es además una atribución exclusiva del Estado, debe ser el último recurso. La violencia siempre pierde, así se gane la primera batalla, insistió el secretario. Y esta mañana, en la exposición que ha hecho Alfonso Durazo, se refirió a un asunto que parece ser no precisamente el origen del problema, pero sí probablemente una de las razones por las cuales hay una expectativa equivocada, y no ahora, sino siempre, respecto a quién le toca enfrentar, resolver, atender, como sea, lo que sea que haya que hacer en materia de seguridad pública. Y es que siempre se voltea a ver hacia arriba, hacia Palacio Nacional, antes era hacia Los Pinos, hacia el Presidente de la República, hacia las fuerzas federales. Siempre que un Estado entraba en conflicto, inmediatamente la petición era que mandaran fuerzas federales, que fuera la Policía Federal o que fuera el Ejército. Y el gobierno federal respondió así, que había que mandar, que se mandaban efectivamente 500, 700, 800 elementos de la Policía Federal o de la Gendarmería en el sexenio de Peña Nieto, o la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, y se anunciaban los famosos y fallidos planes o programas emergentes de blindaje. Y todas las comunidades, todas las ciudades, todos los estados estaban blindados. Pero los resultados y los efectos eran exactamente lo mismo. Bueno, esta mañana, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hace una precisión respecto a que no es la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina, ni ninguna fuerza de seguridad federal sustituye, ni reemplaza, ni releva lo que le toca a los estados y a los municipios hacer en materia de seguridad. Y es justamente lo que ayer aquí analizamos y revisábamos. Es esa forma, esa estructura, la que no ha dado resultados en 18 años, y es esa estructura la que no ha tenido un movimiento. Pero escuchemos al Secretario cómo lo explicó. Una precisión. No queda el mando de los cuerpos de seguridad bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos los estados y todos los municipios tienen sus responsabilidades en materia de seguridad pública. Y eso no lo va a sustituir ni la Secretaría, ni la Guardia, ni ninguna otra instancia. Lo que cambia es que ya no estamos echándonos la bolita unos a otros. Bueno, está claro lo que dice el Secretario. Esperemos que quede claro. No sustituye a la Guardia Nacional ni el control, ni el mando, ni las responsabilidades, ni las facultades, ni las obligaciones. Sigue estando en terreno de los gobernadores y de los presidentes municipales el tema de la atención en sus estados y en sus territorios. Así que, para tenerlo claro, y sin que esto signifique, porque no nos toca, no le toca a este programa ser el que disculpa o no, pero sin que esto suene una disculpa para el gobierno federal, está claro que le toca, tal como funcionan las cosas, como está en la ley, y a pesar de la reforma constitucional que se hizo para la creación de la Guardia Nacional, fue para que en la Constitución estuviera planteado que la Guardia Nacional se incorporara a labores de seguridad durante un periodo determinado de tiempo. Pero eso no quiere decir que es la Guardia Nacional como parece ser, es la expectativa. Cada vez que hay un problema, la pregunta es en dónde está la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se está desplegando, se está desplegando paulatinamente. No está el programa completo, hay 70 mil elementos desplegados, un total de 150 mil, que es el proyecto que se tiene, que se desplieguen. ¿Para qué? Para complementar el trabajo de las policías estatales y municipales. ¿Qué están haciendo las policías estatales y municipales? Lo que vimos ayer fue a 40 elementos de la Policía Estatal de Michoacán ser literalmente masacrados por un grupo de narcotraficantes, presumiblemente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que lo superaban. ¿En qué? En todo, en organización, en capacitación, en armamento, en todo. Por eso el problema sigue y será tan complejo de resolver, de atender y de enfrentar. En suma, es por cómo estamos organizados en el país, por cómo están organizadas las atribuciones de los gobernadores, de los estados, de los municipios y del gobierno federal. Y aunque se hable de coordinación, como acabamos de escuchar al secretario, esa es la gran diferencia, que hoy no se avientan la bolita. Bueno, en términos reales, es que a la hora de los conflictos y de los problemas, pues todo el mundo termina diciendo, esa es tu facultad, es tu responsabilidad, atiéndela.